Bad Bunny es uno de los cantantes de música urbana más exitosos e influyentes del momento y se ha consagrado como uno de los artistas con gran fama mundial durante los últimos años, debido a que sus canciones son las preferidas de cientos de miles de personas en todo el mundo y sus fans están cada vez más en aumento. Es además uno de los más poderosos a nivel económico, sobresaliendo por encima de otros exponentes de todos los géneros musicales. Por ello se ha convertido en uno de los artistas mejor pagados a nivel mundial. Una muestra es que por cada evento al que asiste cobra entre $750,000 y $1,312,500 dólares y dentro de sus exigencias está un avión privado, escolta, un hotel cinco estrella, entre otras cosas. Su evidente ascenso en la música es notable al ver cómo ha sido por tres años consecutivos. El artista con más reproducción en Spotify. De hecho, es considerado como el rey de las plataformas digitales, aparte de que en 2022 se colocó en el top de las giras que más ha recaudado ganancias, gracias al último Tour del mundo y el World Horror Tour. El Conejo Malo no solo genera ingresos por su música y giras, también por las campañas con ciertas marcas como Corona, Cheetos y Adidas. Además, también ha trabajado como actor y hasta en la WWE ha estado involucrado, donde por cada aparición ha recibido la suma de $100,000 dólares. Y en el cine, Bad Bunny interpretó a un asesino mexicano, conocido como El Lobo, en la película Bullet Train, la cual fue protagonizada por Brad P., Joey Kim y Sandra Bullock. Y aunque no sabemos el monto exacto que cobró el Conejo Malo por su participación, sí sabemos que ésta recaudó $239 millones de dólares en la taquilla mundial. La revista Forbes lo colocó dentro de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo del pasado año, debido al éxito de sus dos giras. La lista donde es además el único artista latino es liderada por el grupo de Rob Genesis e incluye a Taylor Swift, Stim y el actor Brad Pitt. Con tan solo 29 años, Bad Bunny ha logrado acumular una considerable fortuna, aunque no hay un número exacto sobre el total de sus ingresos hasta ahora. De acuerdo con Celebrity Network, portal especializado en estimar la fortuna de las celebridades, el patrimonio neto de Benito es de nada más y nada menos que $40 millones de dólares. Sin embargo, cuando le preguntaron por los ceros en su cuenta, algo que se ha hecho bastante frecuente, el conejo niega saber nada sobre dicha cantidad y solo expresa, así es como funciono, no estoy pendiente de los números o de cuánto dinero estoy ganando. Su éxito lo ha llevado a convertirse en uno de los cantantes más ausentosos del mundo y estos son algunos de sus más grandes gastos. Una muestra de ello es que es propietario de una impresionante colección de autos de lujo. La impresionante colección de autos de lujo del músico incluye un ejemplar del Ferrari ícono de finales de los años 80, el Ferrari Testa Rosa valorado en $150 mil dólares. Equipado con un motor V12 de 4.9 litros y alcanza velocidad máxima de 283 kilómetros por hora, el deportivo apareció en el video de su canción Te gusté. También posee un Bugatti Chiron 100 Amps. Es un modelo súper exclusivo de edición limitada que tiene un costo de $3.5 millones de dólares. El fabricante de origen francés lo lanzó en el año 2019 para conmemorar sus 110 años de historia. El selecto grupo de autos deportivos lo complementa un Potiac GTO que data de la década del 1960 que también fue protagonista de uno de sus videos musicales. Se le consideró el primer muscle car de la historia y su poder es generado por un motor V8 de 325 HP de potencia. Pensando en viajar por parajes fuera de ciudad, Bad Bunny compró un reluciente Mercedes Clase G que viene equipado con un motor V8 de 4.0 litros con 416 HP de potencia. Este es el vehículo que más ha sido fotografiado para publicaciones de Instagram. Otro Mercedes de su colección es el Mercedes G-Wagon Negro, muy admirado por las celebridades. El auto es propulsado por un motor diésel de 3.0 litros acoplado a una caja de cambios de 9 velocidades y alcanza una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. El costo de este llamativo vehículo es de 150 mil dólares. El Rolls-Royce Dam es de los carros de lujo más extravagante de su colección de autos. Este vehículo tiene un motor V12 y cuesta hasta 360 mil dólares. Este es el primer auto de su colección de coches BMW M4 y su costo es de 70 mil dólares. Aparte de que tiene un avión privado que cuenta con todos los lujos para sus largas giras por el mundo, pero también tiene gustos bastante extravagantes en otras áreas y tan solo con ver la joyería que utiliza podemos saber que ama las piezas lujosas. Su colección de cadenas, anillos y pulseras de oro con diamantes es inmensa. Aparte de que tuvo incrustaciones en los dientes de diamantes y pagó por ello más de 100 mil dólares. Todos recordamos cuando celebró en sus redes sociales haber llegado a los 4 millones de seguidores en Instagram, comprando un anillo de corona con diamantes con un valor estimado de 10 mil dólares. Aunque posiblemente la mayor muestra de su inclinación por las joyas extravagantes y costosas, la manifestó en la pasada entrega de los premios Billboard Latinos. Bad Pony no solo fue tendencia por alzarse con 7 estatuillas, sino que también sorprendió en redes sociales al aparecer en alfombra azul con estilismo, en el que él solamente el collar que usó estaba valorado en 7 millones de dólares. La lujosa cadena fue elaborada por el reconocido joyero de las estrellas del género urbano, el ruso. La fama que ha logrado el ruso se debe en parte a la exposición que los exponentes urbanos le dan a sus piezas. De hecho, no es la primera vez que Bad Pony luce una pieza del joyero. También a nivel de moda tiene gustos muy particulares. La ropa que usa este famoso puertorriqueño en sus videos son de la marca Subprime, Louis Vuitton, Gucci y Rolex. Además de que el traje más barato con el que se le ha visto en alguna premiación, tiene el costo de 5 mil dólares. Asimismo, Bad Pony tiene grandes inversiones inmobiliarias en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y su ciudad natal, Puerto Rico. En cierta ocasión firmó un contrato de arrendamiento de un penthouse en un edificio de lujo en West Chelsea, considerado por New York Magazine como el apartamento más caro de la ciudad de Nueva York. De acuerdo con el New York Post, el lugar se puso a la venta en el mercado por 18.5 millones de dólares, pero Bad Pony los alquiló por 150 mil dólares al mes. De igual manera, en enero del 2023, Bad Pony pagó 8.8 millones de dólares por una mansión en Hollywood Hill. La mansión de 7.300 pies cuadrado tiene 8 habitaciones, 7 baños, varias salas de estar, un comedor y una cocina equipada con una isla. La mansión en la que se encuentra en lo alto de las colinas sobre sus strip. También tiene un gran patio trasero completo con una alberca, de borde infinito y un centro de barbacoa. Aparte de sus amplias inversiones en bienes raíces, ha invertido su dinero en diferentes rubros. En agosto del 2022 inauguró su propio restaurante de inspiración japonesa, Gecko, en Miami, junto al empresario David Grutman. Además de que en mayo del 2021 se convirtió en copropietario del equipo de básquetbol puertorriqueño Los Cangrejos de Santurce, el equipo juega con el baloncesto superior nacional, la liga de básquetbol varonil profesional de Puerto Rico. Sin embargo, no todo es trabajo para el conejo malo. Tiene una vida de lujo y gustos excéntricos, como muestra de ello. Vemos que para el llevar miles de dólares en efectivo es lo más normal. Por una entrevista en la revista People, se supo que le encanta llevar entre 10 mil y 50 mil dólares, dinero en su cangurera, para gastar en lo que le plazca. No hay dudas que ha sido una carrera sumamente exitosa, comparada con el tiempo que tiene en el mundo de la música. Gente, lo que hay es felicidad, alegría. Yo estoy súper feliz, felicisísimo, alegresisísimo, contentisísimo. Estoy muy agradecido, de corazón, de corazón. Estoy súper agradecido. Y a veces me siento mal porque no subo muchas cosas aquí a las redes sociales, a ningún lado, pero es que estoy disfrutando por ahí de la vida y no tengo tiempo para estar pensando en que voy a subir a las redes sociales, a TikTok. Pero he estado activo, he estado pendiente y he visto muchas cosas bonitas que han subido, muchos videos, muchos TikTok cabrones. So, como yo casi no subo nada, ni tampoco sigo a nadie, yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a seguir un par de gente en TikTok, los mejores personas que yo voy a haciendo TikTok con las canciones de mi disco y cosas de mi disco, de un verano sin ti. Yo lo voy a empezar a seguir, les voy a dar follow, follow, follow. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Si te gustó el video, no olvides dar like, comentar, suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita para que seas notificado cuando se publiquen nuevos videos. También puedes apoyarnos compartiendo este contenido con amigos y familiares.